Me siento muy malas orejas, se me pone de un pudor Me borrata, me apunté, mi corazón repara Mi luz se llama esa burra, mi panchosa, me arregué Y mi morosa, cuando ya lo compré, hasta me empezó a confiar En el pasado ya me viene como raro, pues me da paso abrazado De figura en todos lados, como todos se enamoraron Espejoso y currán ¡Arre lúl, arre bonita! ¡Arre mi amor, toda la patina! Arre lúl, arre bonita, arre mi amor, toda la patina Arre lúl, arre bonita, arre por favor, toda la patina ¡Arre groupe! Tengo la bola que me tiene atalzado Subir y todo camina en ese raso De mi no se va a ser pesada de estar Aunque me deje que mueva el sonido Cuando se me pone tronco, la que burla tanta froncosa Y comienza a descargar Cuando se llama esa burra, guajosa, te traigas Como los arrojados con cariño, esta mente se conspira De mi no se va a ser pesada, como rara, congeladas Abrazándome mi burra en todos lados Como dos enamorados, con promesas y señaladas Arregungo, a la någon chica Arregungo, a la caneta Vas a la troncosa Arregungo, a la recita Voy a tener eso, no me da colina Arregungo, a la recita Arregungo, a la locita Arregungo, a la locita Suave la vacita Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.